¿Qué van a preparar para este torneo, este otro torneo que va a comenzar la siguiente semana? Bueno, creo que es un paso importante que hemos dado, siempre y cuando ahora le saquemos provecho a eso. Sabemos cómo es el formato, que tienes derecho a la ventaja de cerrar en tu casa. Yo primero en las futuras clasificaciones, las futuras llaves. Así que felicitar primero que todo al equipo por la actitud de hoy. Sabíamos que veníamos de quedar en deuda allá en Ceiba, lo teníamos en las dos manos. Llegamos aquí teniéndolo en solo una. Y también resaltar, resalto y felicito a la barra, a la afición de maratón, que es algo que no deja de sorprenderme, que a pesar de que por sí estaban un poco enojados, se dieron cita, llenaron el estadio y nos alentaron los 90 y más. Y felicitarlo a ellos, creo que la victoria es tanto de nosotros y de ellos en gran parte. ¿Suspenso hasta el final? Sí, claro. Creo que ahí el profe de ellos ajustó, metió una jugadora de explicante, que por momentos del partido nos tuvieron ahí avasallados. Y bueno, supimos defenderlo ahí, un poquito también de fortuna. Sabemos, creo que la que tiene Selecchia, que pega en el poste también por ahí. Pero esto es fútbol, juega y ahorita somos los ganadores de la vuelta. Y ahora, como le digo, nos queda respaldar eso que hicimos a lo largo del torneo. César, ¿cuál ha sido la mejor cualidad de este maratón líder de las vueltas regulares? ¿Y qué ha aprendido desde su etapa de maratón de cómo se juegan las ligas en Honduras? Bueno, creo que la principal cualidad de maratón es la unidad. Creo que por ahí, siempre que el profe alinea a un jugador, todos lo respaldamos, todos le damos el ancho ese, salimos a luchar por él. Y por ahí nos consideramos una familia, hacemos actividades fuera del campo para unirnos más, todos nos llevamos súper bien. Y por ahí creo que cuando tienes una convivencia sana, así con todos tus compañeros, por ahí se te van dando las cosas. Y la otra pregunta era... ¿Qué es lo que ha aprendido usted, digamos, y en este caso lo que ha estado en maratón, de cómo se juegan las ligas acá? Bueno, un fútbol, el fútbol hondureño es bien duro, así como se dice. Creo que a veces es poco valorado por aquí, pero es un fútbol duro, un fútbol que es ríspido, los jugadores son de un físico muy bueno, te corren los 90 minutos bajo cualquier clima. Y por ahí eso es lo que he notado en la liga, ya he aprendido un poco, ya se puede decir que, ya no puede decir que soy un debutante en el país, ya tengo muchos partidos con la camiseta de maratón. Y lo que me llevo es eso, que hay que luchar, prepararse demasiado bien para llegar a estas instancias. César, la tercera será la vencida, porque ya este es el tercer torneo tuyo con maratón, ya en los anteriores se quedaron en semifinales, pero ahora si vemos el panorama son dos rivales accesibles, tal vez en el caso de Polancho o en el caso de Real España, que podrían ser no tan duros como los equipos capitalinos. Bueno, sí, sabemos que los equipos son fuertes en su localidad, igual que nosotros aquí también estamos siendo fuertes, pero creo que el rival que salga de esa llave va a ser muy difícil, porque incluso nos han ganado. Creo que lo único que no nos ha ganado es Olimpia, los que están allá abajo en el repechaje, pero de ahí para allá todos nos han ganado y les hemos ganado. Pero ya sabemos cómo juegan, tenemos que ir preparando mejor, ya que a lo largo del torneo no nos fuimos muy bien de visita, así que tratar de hacer esas correcciones, porque ahora tenemos una segunda oportunidad de llegar y cambiar la cara cuando seamos visitantes. César, a priori usted menciona ese tema de que no hemos jugado bien de visita, ¿qué cree que ha sido lo que ha acondicionado a Maratón para que nos muestre ese fútbol que muestra acá en el Yankel cuando juega de visita? Bueno, yo siento que por ahí quizás las cosas no se nos han dado a veces. Yo siento que el partido que más perdimos así de visita fue contra Motagua, que creo que Motagua nos superó allá en Tegucigalpa, porque de ahí creo que hasta con Génesis teníamos nueve jugadores y solamente recibimos un gol y estuvimos proponiendo incluso con nueve jugadores y ya de ahí creo que la derrota con España también de visita se vio así como una goleada, pero fue porque ya estábamos jugados, yo me fui al ataque y eso, pero por ahí creo que un poquito de falta de fortuna y nada, lo conversábamos siempre, teníamos que trabajar y bueno, aprovechar siempre nuestra localía y ahora sabemos que tenemos esa oportunidad y para ser campeón tenemos que ir de visita y mostrarnos mejor. César, para finalizar el campeonato, la décima sería la cerecita del pastel, porque es un torneo bastante redondo, líderes que se clasifican al torneo internacional, la décima sería la cereza en el pastel. Sí, claro, todos la tenemos en mente, es un sueño, un anhelo desde que llegué yo aquí y lo que nos han transmitido, lo que sienten mis compañeros es lo mismo, todos trabajamos el día a día para eso y por qué no trabajar duro y pedirle a Dios que se nos pueda dar.